El Compañero de la Educación La Paritaria Nacional se tiene que abrir Quiero agradecer la presencia del compañero de UDA Que están en permanente diálogo Y que acaba de firmar también el acuerdo paritario Para que el incremento de los docentes sea una realidad Pero hoy también quiero decirles Con respecto al tema docente Este gobernador y quienes nos acompañan A este equipo de trabajo Fuimos como provincia La única provincia que se opuso Públicamente y lo volvemos a ratificar Al tema de que el gobierno nacional No llame a paritarios nacionales Eso significaba discutir con un piso También les quiero comentar Que por disposición del gobierno nacional Lo que era el fondo compensador Hoy todas las provincias Nos vemos disminuidos en un 25% De los fondos que las provincias recibíamos Todo eso hoy nos tenemos que hacer cargo En nuestros magros presupuestos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video